200 AM, Lares, W227DR93.3 FM, Aguadilla, y WZET92.1 FM, HD4, Mayagüez, Radio México, el medio que te lleva. Esta emisora, sus sueños y comerciantes, no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Ahora comienza Vientos Proféticos con la apóstol Zulma Matos. A través de este programa, tu programa Vientos Proféticos, que se transmite y viene a ti a través de la plataforma de Facebook y las ondas radiales de Radio Grito, por el 93.3 FM de tu radio, 92.1 FM, HD4 y también por 1200 AM. Así que te puedes conectar con nosotros a través de esta radiofrecuencia, también a través de red, en el 93.7 FM. Este programa viene a ti como una semilla de amor del Centro Apostólico Enacoré, es una iglesia virtual que factoreamos a través de la plataforma de Zoom. El número que te conecta con nosotros es el 689-226-8117, 689-226-8117. Ahí puedes enviar tus peticiones de oración. Y si quieres saber un poquito más de la iglesia virtual y no tienes dónde congregarte, te invito para que te conectes con nosotros los miércoles a las 8 de la noche, los viernes a las 8 de la noche, los domingos de 9 a 11 de la mañana. Y a las 11 de la mañana, aquellos que tienen niños pequeños, tenemos online la escuela de niños, la escuela bíblica para niños, el ministerio de generación que vive y camina tras Yeshua. Ahí tenemos unas maestras tremendas. Yo también participo impartiendo a los niños de manera profética, pidiéndole a Dios que nos dé la instrucción de que le vamos a impartir a esta generación del tiempo presente. Que necesitas saber qué es lo que Dios quiere tratar con ellos, aún pequeños. Dios tiene palabra para nuestros niños. Así que oren por nosotros, oren por esta plataforma para que el Señor bendiga este ministerio, el Centro Apostólico en Acore. Así que en esta noche, le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de los que están conectados. También le doy gloria a Dios por aquellos que nos están escuchando luego de la transmisión, pidiéndole al Espíritu Santo, que sea Él visitándole a cada uno de ustedes. Que cualquiera sea la petición que ustedes tienen delante del Señor, mi Dios que es poderoso, mi Dios que es fiel, que es justo, verdadero. Traiga respuesta a tu petición. Que sea Él llenando tus graneros con provisión abundante. Que sea lo que te haga falta, Jehová sea tu proveedor. Si necesitas paz, te dé paz. Si necesitas salud, Jehová, Rafa, te dé salud. Si necesitas provisión, hay escasez. Hay una necesidad económica. El Espíritu Santo traiga la provisión que necesitas en esta hora en el nombre de Jesús. Y si hay enfermedad, si hay caos, cualquiera que sea la que esté operando alrededor tuyo, en tu vida, en tu casa, o en tu familia, o en tu comunidad. Oro para que el Padre en esta hora manifieste su brazo potente y poderoso, trayendo sanidad, trayendo libertad y trayendo salvación. En el nombre poderoso de Jesús. En esta noche, verdad, yo quiero hablarte una palabra que estaba recordando en los tiempos, verdad, cuando Dios trabajó. Creo que lo he tocado varias veces aquí. En el tiempo cuando yo estaba cautiva por ataques de pánico y una enfermedad psicológica y emocional. Estaba pasando por unos procesos bien difíciles. Había pasado por la etapa de la pérdida de mi hermano. Y cuando hay pérdidas de familias que tú amas, muchas veces tú no estás preparado y te asalta un espíritu de terror. También un espíritu de coraje. Porque cuando tú crees que nunca te va a ocurrir eso. Hay cosas que uno piensa que nunca nos va a ocurrir, verdad. Y oramos para que el Señor nos libre de todo mal. Por eso siempre hay que estar orando, clamando, cubriendo sus hijos, cubriendo la familia. Siempre en esa codependencia. Pero nosotros, en mi ignorancia, tenía una madre que oraba y un padre. Y siempre me agarraba de la oración de mis padres. Cuando meses antes, mi mamá se acerca y me dice, hija, el Señor me ha revelado que viene un proceso fuerte para la familia. Prepárate en oración. Seis meses antes fue. Porque si no estás preparada, vas a sucumbir ante esa prueba. Y yo creía que la prueba venía por otro lado. Y me estaba preparando, pero nunca pensé que era que mi hermano iba a partir. Dios bendiga, Lineth. Dios te guarde. Amén. Y cuando eso me ocurrió, mi vida dio un giro muy fuerte. Era mi hermano varón. Mi hermano mayor. De parte de mamá y papá, éramos nosotros dos solos. Yo quedo sola. Pero mi hermano y yo, aunque él vivía una vida diferente a la mía, de niño fuimos bien apegados. Y a mí eso me tocó. Me tocó muy fuerte. Al punto que yo entré en un tipo de rebelión con Dios. Y cuando nosotros nos rebelamos con Dios y le echamos la culpa de todo a Dios. Culpa que no tiene. Porque el hombre toma el camino que toma. Y Dios siempre nos advierte, para bien o cuando viene lo malo. Pero mi hermano nos escuchó. Entonces a Dios no le podemos echar culpa de las decisiones que tomamos nunca, hermanos. Lo vine a entender luego. Que pasé por el valle de la sombra y de la muerte. Porque ante la pérdida caí en una profunda tristeza que me llevó a una depresión. Y en esa depresión, el enemigo se aprovechó de mi dolor que él no pierde, hermano. No pierde ningún motivo para cuando estás más débil es cuando más vienes a atacarte. Eso lo aprendí en aquel momento difícil. Que por poco pierdo la esperanza. Empecé a ver toda la pérdida como algo irreparable. Empecé a ver que Dios no tenía poder. El diablo me empezó a magnificar el dolor. Y me hacía ver que las cosas malas de este mundo eran más grandes que Dios. Empecé a perder la fe. Y empecé a sucumbir y entrar en un hoyo oscuro. Pero, gloria a Dios por esos padres que oran por sus hijos. No deje de orar por sus hijos. No deje de ayunar. No porque Dios, el ayuno los va a cambiar. Es que usted se sensibiliza para ser una pieza clave en la transformación de su generación. Así que la oración de un justo, obrando eficazmente, puede mucho. Cuando ayunamos y oramos, somos sensibles a la voz de Dios. Porque tenemos menos apego a las cosas de este mundo. Y estamos más fortalecidos en el Señor. Tenemos audición clara, visión clara. Estamos más alerta, más despierto, más atento. Son verdades espirituales que tenemos que retomar para poder avanzar y traer conquistas en el nombre de Jesús. Y yo recuerdo que mi mamá, ante la crisis, la pérdida de un hijo, pero una entrando en un valle de depresión. Gloria a Dios por esas mujeres y esos hombres de guerra, que son nuestros padres, que nos antecedieron. Ya ella no está, pero ella ya está gozándose en el cielo. Pero ahora quedamos nosotros, los que tenemos el legado, para darle continuidad a esa unción que conquistó para que vaya en un aumento a la lucha. Y yo recuerdo que ella, yo acá en el pueblo de Rincón y ella allá en San Juan. Pero cuando tú tienes un altar y una conexión directa, Dios te habla. Y ella me llama y me dice, hija, el Señor me muestra que tú estás en un valle profundo de desesperanza. El Señor quiere que yo te enseñe a guerrear esta batalla. Y yo le decía, pero ¿cómo me vas a enseñar a pelear una batalla que yo no creo? Pero ella no me hacía caso ni me escuchaba. Ella sabía cómo orar y cómo atar lo que estaba operando en mi mente de manera continua. Ella, en lugar de llenarse de tristeza y de comenzar a llorar por ver mi condición de incredulidad, dureza. Ella comenzó a orar y a decirle, diablo, el Señor dio una palabra cerca de mi descendencia. Ella, mi hijo, el Señor se lo llevó, pero ella irá a cumplir lo que Dios determinó. Ella no será la pérdida, ella será la ganancia. Así que yo te reprendo. Y ella estaba, ella sabía lo que Dios le había hablado y tenía una palabra. Cuando tú tienes una palabra, tú no la sueltas. Y ella se metió en el espíritu. Y yo llegué a su casa bajo espíritus de tormento y destrucción. Yo no dormía, yo apenas comía, yo no dormía de noche. Los demonios me atormentaban continuamente. Si dormía una hora, era sobresalto dos. Mis ojos estaban oscuros, todo se había, mi piel se había puesto gris por causa de la depresión. Con ataques de pánico y espíritus de muerte que me asediaron. Cuando llegué a la casa de mi madre y de mi padre, inmediatamente toqué el umbral de sus puertas. De entrar al patio de su casa. Los espíritus antagónicos se quedaron, ¡shum! Fuera. Y yo inmediatamente sentí el cambio. Yo dije, ¿qué ha pasado aquí? Verdaderamente que aquí hay una atmósfera que no está acá. Y era que cuando tú tienes una conquista, cuando Dios está en tu casa. Mire, no hay demonios que se metan en tu casa. Ni por ninguna rendiga. Porque las brechas, no hay brecha abierta. Todo está herméticamente cerrado. Ahí habita Dios contigo. Y eso pasó cuando yo entré en aquel umbral de la puerta de la casa de mi padre. Yo quedé liberada. Yo quedé restaurada. Y yo recuerdo que yo dormí. Ella me decía, hija, descansa, duerme. Porque ahora yo no te voy a ministrar. Tienes que descansar. Y yo recuerdo que yo dormí profundo allí. Y ahí, en ese descanso, yo pude entender que Dios era real. Porque Él estaba en aquella casa. Porque allí ya yo no escuchaba las voces. Ya yo no sentía el tormento de la opresión de los espíritus malignos. Y cuando ella, mi mamá, los días postreros, me dice, ya descansaste. Ahora vente y siéntate. Porque yo no te voy a liberar. Yo te voy a enseñar, por la palabra, cómo tú los vas a echar fuera. Porque tú fuiste la que le abriste la puerta. Ahora tú los tienes que sacar. ¡Wow! Y yo, pero es más fácil que tú me los saques. Y yo quede libre. Hombre, ella dijo, lo que pasa es que por mucho tiempo tú has jugado mucho y has entrado y has salido. Ahora te toca a ti a pelear esta batalla para que tú sepas apreciar lo que Jesucristo hizo por ti en la cruz. Y yo dije, tienes razón. Es verdad. Creo que esta batalla me toca a mí. Ella me dijo, tienes que aprender a tener una encuentro. Tú tienes que ser guiada para que tengas un encuentro con Dios y valores lo que Él hizo por ti en la cruz. Yo recuerdo que ella comenzó a ministrarme la palabra. Enseñarme cómo yo iba a enfrentar esos espíritus cuando saliera de su casa. Porque ellos iban a volver. Pero ya yo tenía una palabra. Ya estaba siendo entrenada un mes que estuve con ella en la casa de mis padres. En ese mes yo me nutrí con la palabra. Yo oré con ella. Ella me entrenó. Y gloria a Dios. Yo realmente le tengo que dar gloria a Dios por el privilegio. De haber tenido padres que amabaron a Dios. Padres que honraron a Dios. Padres que le creyeron, que ayunaron, que oraron por el propósito de Dios. Dios sobre sus hijos. Yo recuerdo que cuando yo salí de allí. Inmediatamente yo salí yo. Salí empoderada en el espíritu. Salí con una palabra. Inmediatamente saqué mis pies de aquel umbral. Los espíritus que estaban cerca esperando. Esperando para venir a atormentar esos verdugos que dice la palabra, ¿verdad? Esos verdugos que vienen a atormentar. Inmediatamente salí. Yo dije, en el nombre de Jesús y por el poder de la sangre de Cristo. Ustedes no tienen autoridad sobre mí porque el que está conmigo es mayor que ustedes. Inmediatamente se frizó. Se frizaron alrededor. Pero no pudieron venir a atormentarme. Y ahí yo dije, gracias Señor porque ya yo sé cómo voy a pelear esta batalla. Los días su siguiente. Yo estaba en mi casa orando. Y yo recuerdo que yo orando, porque estaban todavía merodeando, pero ya no me atormentaban. Ya no me daban las palpitaciones en el corazón. Aquel ataque de pánico que parecía que me iba a morir. Y me tenían que llevar como infartando al hospital. Porque ya Dios me había dado una palabra. Y yo me había tomado aquella palabra y comencé a practicar la palabra. Recuerdo que orando, Dios me da COP38. 17 al 20. Y esta palabra dice, te han sido descubiertas las puertas de la muerte. Y has visto las puertas de la sombra de la muerte. Y yo inmediatamente dije, sí. Sí, Señor. Sí, Señor. He visto, he estado dentro de las puertas de esa muerte. Y después sigue preguntando, ¿has tú considerado hasta la anchura de la tierra? O sea, no solamente a ti. Es que en la tierra alrededor, las puertas de la muerte se manifiestan para traer destrucción sobre vidas y personas. Yo no era la única que había estado cautiva dentro de las puertas de la muerte. Y mira lo que Dios le dice, declara, le dice a COP. Si sabes todo esto, ¿por dónde va el camino? A la habitación de la luz. Oh. ¿Y dónde está el lugar? De las tinieblas. Aleluya. Inmediatamente dije, Cristo, tú le puliste un freno a las tinieblas. Tu luz alumbró mi camino. Y yo entré por el valle de la luz cuando alumbraste a mi corazón con la verdad de tu palabra. Tu palabra ha sido a mi vida lo que ha venido a alumbrar mi oscuridad. Mi sí, Señor, entré por las puertas de la muerte, pero tú entraste y me sacaste al valle de la luz donde puedo ver la esperanza. Ya no tengo temor a la muerte. Ya no tengo temor a la oscuridad. Me sacaste del valle de la sombra y de la muerte. Ya no tengo ningún temor porque tú estás conmigo. Yo comencé a ministrarme esa palabra. Y yo comencé a declarar esa palabra sobre mi casa. Y yo comencé a declarar eso sobre mi esposo. Mire, no fue de un día para otro. Pero ya yo tenía la esperanza. Ya la luz había alumbrado la oscuridad. Ya las tinieblas no prevalecieron. Ya había una palabra dentro de mí que me había levantado. Y que me había sacado de aquel lugar de tinieblas y de depresión. Esa palabra es para ti. Esa palabra es para ti en este día. Quiero decirte que el valle es de las tinieblas y de la muerte. El Señor promete estar contigo. Que no temas porque Él está contigo. Job 38, 17 al 20 fue una palabra que el Señor me dijo. Te mostré y te permití y lo viste. Pero de ahí, desde aquello asimismo, otros saldrán por el sonido de la voz de mi palabra. Entonces, ahí yo comprendí algo muy importante que quiero compartir, verdad, contigo en esta noche. Y es que la palabra está viva. La palabra, cuando es revelada, trae una convicción al espíritu del hombre para cambio, para libertad, para paz, para gozo, para que la muerte huya y para que la vida llegue. Porque en Cristo hay vida. Y la palabra dice en Isaías 61, 1. Lo pude entender en lo más profundo de mi espíritu, que el espíritu del Señor está sobre mí. Esa es la palabra que yo quiero soltarle a todo aquel que necesita en esta noche un cambio, salir de la puerta de la muerte, de la pobreza, de la miseria, de la depresión. Yo tengo que decirte que la puerta es Cristo. Que el espíritu del Señor está sobre nosotros para decirte, entra a la tierra donde hay libertad. Entra donde Cristo trae luz y hace que las tinieblas lleguen a sus límites. Y tú puedas cruzar el valle de la depresión y de la soledad a la luz. A la luz imparable que Cristo nos da. Allí donde las cosas comienzan a ser transformadas. El espíritu del Señor Dios está sobre mí porque me ha ungido Dios. Para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón. Para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los que están prisioneros. En esta noche yo quiero que tú sepas que ese es el poder y la autoridad que tenemos para decirle a esa condición tuya en el nombre de Jesús. Hasta hoy Cristo viene a cambiar tu vida como lo hizo con la mía. Cristo te saca del valle de la oscuridad y te lleva a ese espacio libre donde habita Él, su presencia y donde todas las cosas son posibles. Donde la paz y el descanso viene de Él. Donde el reposo del Señor se manifiesta en el corazón. Donde las oportunidades comienzan a aparecer. Donde la escasez termina y llega la provisión. Donde la enfermedad tiene que huir porque Cristo pagó en la cruz. Para que tú tengas vida y vida en abundancia y salud. Salud, que se manifieste la salud. Isaías 42, 6 al 7 dice. Yo soy el Señor. En justicia te estoy llamando. Y te estoy invitando para sostenerte por la mano. Y por ti yo voy a velar. Esa es palabra de Dios. Y te pondré como pacto para el pueblo. Como luz para las naciones. Porque cuando Cristo viene a una vida. La llena de luz. La llena de esperanza. Y todo el que te ve. Puede ver a Cristo a través de ti. Así que en esta noche. Aquellos que no me conocen. Déjame decirte que el Espíritu Santo está esperando. Que tú le permitas la entrada. Y le dices Señor entra mi corazón. Hoy es el día donde yo dejo las tinieblas atrás. Hoy es el día donde yo te digo. Jesús toma mi mano y sácame. Del valle de la sombra y de la muerte. Hoy es el día que yo determino. Que se termina la oscuridad. Hoy te pido que alces mi mano. Y me saques del valle. Y de la sombra y de la muerte. Porque hoy el Señor te dice. Que te pondré como pacto el pueblo. Como luz para las naciones. Para que abra los ojos de los ciegos. Así como el Señor te abre los ojos. Tú abrirás los ojos de otros. Para que saques de la cárcel a los presos. Por eso como Cristo me sacó de la cárcel. Yo puedo hablar que toda cárcel. Que esté aprisionando tu alma. Hoy tengo la llave. Dice la palabra. Que todo lo que atare aquí en la tierra. Será atado en el cielo. Y todo lo que abra. Será abierto en el cielo. Así que vengo abriendo toda cárcel. Si tú estás clamando allí. Y tú le estás diciendo. Jesús yo me rindo. Jesús yo me rindo. Toma mi mano y sácame de este hoyo. Saca mi alma de la cárcel. Para que yo pueda alabar tu nombre. Como decía el salmista David. Así que en el nombre de Jesús. Todo cautiverio. Es quebrado. Yo pido a Jehová. Le pido a Dios que envíe. Ángeles que asistan tu transición. En el nombre de Jesús. Por el poder de la sangre del Cordero. Porque esa sangre es testigo a tu favor. Para que hoy. Tú seas trasladado de las tinieblas a la luz. Porque le dice la palabra. Para que una vez que tú salgas de esa oscuridad. Dice Colosenses 1, 13, 14. Porque Él nos libra. Del dominio de las tinieblas. Y nos traslada al reino de su Hijo amado. En quien tenemos redención. Y el perdón de todos los pecados. Así que si tú estás allí. Si tú estás escuchando. Y tú sabes que hay circunstancias. Que nadie te puede sacar. Solo Dios. En el nombre de Jesús. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús. Vengo ante ti. Reconociendo. Que sin ti yo nada puedo hacer. Yo quebranto mi corazón a tus pies. Y yo confieso Jesús. Que tú eres el salvador de mi alma. Yo abro mi corazón en esta noche. Y te pido que entres a Él. Y que me llenes de tu Espíritu Santo. Yo me arrepiento de mis pecados. Borra mis rebeliones. Rompe toda maldición que ha venido sobre mi vida. Yo renuncio y quiebro todo pacto con la muerte. Y hoy acepto la vida que Cristo pagó por mí aquí en la cruz del Calvario. Y en la cruz del Black Swat. Y ahora los hoy vacaciones que ha venido sobre mi vida. orando y repitiendo esta oración reciban esta hora la libertad por el poder del nombre de Jesús por el poder de la sangre del Cordero yo proclamo vida yo proclamo vida ahora atamos todo espíritu de muerte y declaramos que la paz de Dios reposa hoy en los corazones de tus hijos Padre gracias gracias por la obra redentora allí en la cruz gracias por lo que está sobrando en esta noche sobre aquellos que me están escuchando y que me están escuchando en el carro allí a través de la emisora Radio Grito que me están escuchando en los hogares que me están escuchando luego oro para que el Espíritu del Señor llene la atmósfera de su presencia ahora llena Señor llena con tu presencia la atmósfera comienza a dispersarse dispersan las fuerzas antagónicas de maldad y la atmósfera queda impregnada por la presencia de Dios gracias Señor porque tú asignas ángeles a favor de aquellos que tienen batallas terribles así como lo hiciste conmigo aquellos que están atados por la hechicería bruquería, maldiciones Padre proclamo el poder liberador de tu nombre Jesús y de tu poderosa sangre que es poderosa que tiene la potencia para quebrar toda obra de maldad y también toda maldición sobre el reclamo sea quebrado en el nombre de Jesús en esta noche Espíritu Santo tú visites aquellos que necesitan una palabra una intervención activa un mover de sueños y de revelación trae palabras habla audiblemente en medio de tanta oscuridad que tu luz resplandeja te lo pedimos Jesús te lo pedimos bendigo a Brenda Ibert bendigo a Heidi que está conectada bendigo a Yolanda a todas esas vidas que están conectadas con nosotros bendigo a Dios Dios Maris Linet Suárez Dios te bendiga ay mamá Alexandra estaba por allí un beso mi amada Azul Canje bendiciones a Mari Dios te bendiga profeta bendiciones que Jehová les bendiga a todos que Jehová me los guarde haga Jehová resplandecer su rostro sobre ustedes que tenga de ustedes misericordia que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz gracias Espíritu Santo por lo que vas a hacer a partir de esta noche gracias por la respuesta que vienen a muchos que están esperando una respuesta oro para aquellos que necesitan trabajo Jehová abra una puerta eficaz oro por aquellos que están enfermos situaciones terminales tu poder sanador se ha manifestado oro para que aquellos que están entristecidos por la pérdida sea tú trayendo consolación oro padre para que en esta hora padre toda maldad y toda conspiración de las tinieblas sea quebrada que sea tú trayendo respuestas allí donde no las hay tú siempre tienes una respuesta siempre hay salida para aquello que parece que no tiene salida tú la vas a mostrar tú vas a revelarte a tus hijos porque tú eres misericordioso porque tú eres clemente y porque tú eres justo en el nombre de Jesús Juan 8 32 36 dice y conocerán la verdad y la verdad les hará libre conocerás la verdad la verdad que viene a través de la palabra poderosa de Dios cuando oramos cuando buscamos a Dios de todo corazón que esa verdad bendita de la palabra te sea revelada en el nombre de Jesús si necesitas una biblia no tienes una biblia por favor escríbeme para enviarte una con mucho gusto te estaremos mandando por correo esa biblia que necesitas así que el número que te conectas con nosotros es el 689 226 8117 y hemos terminado por hoy este es tu programa Vientos Proféticos nos vemos la semana que viene si así Dios lo permite todos mis radio oyentes de Radio Grito un abrazo bendiciones y a todos los que están en la plataforma de Facebook les bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret bendiciones te esperamos en otra edición de Vientos Proféticos el próximo martes a las 8 de la noche por aquí por Radio Grito el medio que te lleve Vientos Proféticos hay una promesa que había esta emisora sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa Estás escuchando Radio Grito WGDL 1200 AM Lares W227 DR 93.3 FM Aguadilla IWZET 92.1 FM HD4 Mayagüel Radio Grito el medio que te chifa